Señal directa. En sí, pues se está analizando si se puede notar la voluntad política, técnica, técnica de la CONAGUA en términos de buscar cumplir con la palabra del presidente de la República de no inundación de las comunidades. Es una propuesta que nos parece seria, respetuosa, pero que sí estamos analizando porque lo que buscamos es, por una parte, la máxima seguridad de las comunidades y hay muchas inquietudes de parte de la población sobre el cumplimiento, no solamente en esta administración federal, sino cuáles serán las implicaciones también para los próximos años en caso de que se decidiera que funcionara ese sistema. Esa propuesta de una cortina tal como está, pero con modificaciones para que solamente el nivel llegue alrededor de 50 o 55 metros, acumulando 90 millones de metros cúbicos. sino también estamos trabajando con técnicos especialistas que las comunidades han invitado para analizar la propuesta de la CONAGUA y en estos días se va a estar trabajando quizá también en una propuesta que pueda complementar la propuesta de la CONAGUA y aún así se va a evaluar por parte de las comunidades para dar una respuesta si las comunidades aceptaran convivir con un embalse de esa naturaleza o si también se ve que no sería viable y se optaría por la búsqueda de la cancelación del proyecto, tanto que también además de la inundación de las comunidades es el tema del medio ambiente y la otra es el compromiso de que las comunidades hemos propuesto en repetidas ocasiones muchas alternativas para la gestión del agua en Jalisco y entonces esa sería también pues otra de las razones del caso de que fuera una negativa a la propuesta que se hace por parte de la federación. Mientras tanto pues seguimos en el análisis sabiendo que cualquier respuesta va a tener controversias puesto que aún en el tema ingenieril pues sabemos que hay distintos puntos de vista entre ellos pues también la propuesta de que a la propuesta de la CONAGUA se añadan algunos ajustes propuestos por otros técnicos especialistas en donde no dependamos de los temas electrónicos y automatizados para el nivel del agua sino más bien el comportamiento físico que obligaría entonces a rebajar una parte de la cortina para un vertedor en donde se asegure que físicamente el agua tendría que escurrir cuando llegue al nivel adecuado para la seguridad de las comunidades. Realmente es una tarea compleja la que se está haciendo y en donde también pues se tiene que buscar el consenso de las comunidades. Me da gusto saludarle, padre Gabriel Espinosa. Sí, Josequina igualmente. Padre, preguntarle, ya ante esto que nos está narrando de que lo van a analizar que existe la posibilidad de cancelar el proyecto o de reiterar las muchas alternativas para la gestión del agua pero bueno, en el supuesto, padre, de esta primera opción que nos comentaba de la inquietud que hay por parte de los pobladores de que acepten la propuesta que se está mandando por parte del gobierno federal a través de CONAGUA usted señaló de que pudiera haber cambios en siguientes administraciones es decir, si van por esta opción, padre, sería una especie de exigencia ya ven los dichos de antes, papelito, habla de que lo dejen por escrito de que no va a haber cambios, si hay cambios de administraciones, alternancia. Desde luego que sí hay muchas inquietudes en el tema de las garantías y sí creemos que este gobierno tiene la voluntad de cumplir pero también somos conscientes de que vendrán gobiernos que pueden querer impulsar de nuevo proyectos más ambiciosos en el tema de agua y que entonces eso pongan de nuevo en riesgo. En este tema, pues sí, también nosotros tenemos que trabajar y tenemos que ser muy sinceros que Macapulina, Cachico y Palmarejo ya nunca serán los mismos comunidades de hace 20 años. Ahora, cualquiera que sea la respuesta tendremos que saber que nos estamos convirtiendo en guardianes del Río Verde que no nos podemos escapar del tema si decimos que sí tendríamos que estar al pendiente y si decimos que no, también. O sea que ahora sí que estamos en escenarios en donde el trabajo social tendría que seguir junto con el trabajo político, jurídico, ambiental, etc. Y eso, pues yo creo que no nos corresponde solamente a los pueblos de la barranca del Río Verde sino a los productores de los altos de Jalisco que también están involucrados a la ciudadanía en general de Guadalajara porque desde luego que la presa El Zapotillo, como la Conagua la quiere poner a funcionar está justificando que el embalse sería para la zona metropolitana de Guadalajara con un gasto firme de 3 metros cúbicos por segundo pues creo que aquí hay muchísimos temas en donde estamos involucrados todos y por eso siempre agradecidos también con ustedes porque la idea es a través de estas noticias a través de todos estos análisis tomar conciencia de que el tema del agua es fundamental para la vida de los pueblos y que Guadalajara también tiene que hacer una gran parte realmente Guadalajara no está en condiciones ni se ven las condiciones ni políticas ni técnicas para mejorar el abasto de agua yo fui testigo hace apenas una semana de la inundación en un paso a desnivel en donde Protección Civil bombeaba el agua del desnivel y prácticamente la tiraba hacia la calle o sea, en otras condiciones yo llevo una pipa y esos 20 mil litros los voy a utilizar y no solamente los quito de un desnivel vehicular y los vierto a la calle o sea, creo que en ese simple hecho a mí como habitante de Temacapulín y que también convivo con la zona metropolitana de Guadalajara me queda muy claro que seguimos con proyectos miopes en el sistema de agua perdón por una parte del proyecto técnico parece que como ya se viene comentando por lo menos resulta un poquito más convincente yo sí insistiría en el otro punto en la parte política de la negociación ¿qué les inspira más confianza? ¿o qué les traería tranquilidad como para decir no nos van a cambiar la jugada al paso de los años? Sí, bueno de hecho el presidente tiene un compromiso de hacer un nuevo decreto poner todo por escrito y eso pues genera confianza ahora también en ese aspecto si tendríamos que trabajar mucho el que el que pasando de una etapa a otra pues otro presidente puede derogar los decretos actuales pero eso pues es un trabajo que se tiene que que no hay la seguridad pues ni la garantía total o sea aquí no hay garantías absolutas son procesos en donde se tiene que seguir trabajando y en donde las comunidades necesitamos prepararnos para cualquier escenario pero de antemano ahorita en ese momento nosotros creemos y agradecemos la voluntad política del gobierno federal en ese aspecto sí tenemos que ser muy claros y de parte de las comunidades se agradece el acercamiento y que por primera vez en la historia de la presa El Zapotillo los el gobierno federal se ha acercado y ha hecho propuestas concretas de de solución Padre Gabriel Espinosa también ve voluntad política por parte del gobierno de Jalisco Pues ahí mira tenemos que ser claros con desde las comunidades y en el tema del gobierno de Jalisco realmente nos gustaría que la hubiera porque las comunidades han sido han estado siempre abiertas al diálogo y creemos que en el tema del gobierno de Jalisco más bien el gobierno de Jalisco se ha mostrado ajeno e indiferente ante el tema de las comunidades y los derechos humanos en ese aspecto nosotros tendríamos que trabajar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque el gobierno de Jalisco tiene una gran deuda una gran deuda social política económica con el desarrollo de las comunidades entonces creo que ahí hay una gran deuda del gobierno de Jalisco y que ningún funcionario jalisciense puede lavarse las manos ni el gobernador ni otras dependencias que si han sido cómplices de una discriminación directa nos tenemos que despedir por cuestiones de tiempo solamente y casi como para un sí o no entonces cero acercamiento de funcionarios estatales hasta este momento sí sí definitivamente sí no no hay acercamiento no hay ese interés como de 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 tener pues contacto con las comunidades y a nosotros en este momento pues la verdad es que es que también sí si queremos mantener el diálogo abierto con con el gobierno el gobierno federal y y claro estamos abiertos también al diálogo con el gobierno estatal desgraciadamente no no se ha dado de hecho casi ni con el gobierno municipal que se han mantenido ajenos a este a este proceso de hecho cuando estuvo el presidente padre pues los acompañó lo acompañó el gobernador del estado pero él ni se acercó con ustedes ni dialogó verdad definitivamente lo que pasa es que el presidente de la república vino a Temacapulín pero nosotros no estuvimos en el evento de la presa aunque fuimos invitados pero no consideramos que fuera oportuno estar estar en la presa porque pues es como estar ahí en el monumento o en el monstruo que te está amenazando tus derechos que te ha hecho tanto daño entonces no no creímos que fuera ese momento pero de cualquier momento de cualquier modo creemos que si es un es un reto tanto para nosotros como para el gobierno estatal también poder poder tener un diálogo y que se interprete bien cuál es la postura de los pueblos de ninguna manera se quiere negar el que se desarrollen proyectos importantes en el tema del agua pero sí también creemos que hay proyectos mejores que otros y en este aspecto creemos que el proyecto del zapotillo pues sí tiene muchas limitaciones y también la presa del purgatorio que es uno de los proyectos que parecerían emblemáticos del gobierno de Jalisco pues nos parece que son proyectos muy cuestionables y que inclusive pues ya ahí tendrían que entrar también la academia para ofrecer a los jaliscienses alternativas pues más sustentables y menos costosas bien padre gusto en saludarle y que platique con nuestra audiencia y seguimos en contacto un abrazo y pues como siempre ahí estamos con los brazos abiertos para recibirlos en Temacapulín abrazo de regreso muchísimas gracias gracias